¿Por qué Gran Hermano no le regaló el de sus hijas a Romina por su cumpleaños? En la noche de este domingo 29 de enero se vivió otra gala de eliminación en la casa de Data Data Gran Hermano y cuando Santiago del Moro se metió en la casa hubo un reclamo de Data Data Romina que sorprendió a todos. A pesar de que la ex diputada había pedido que le hagan un regalo por su natalicio y En relación con esto, desde GH le habían pedido cumplir el desafío de no cocinar No limpiar para que esto fuese posible, ella reclamó que no le cumplieron el deseo de regalarle un video de sus hijas Si bien el resto del festejo y la decoración estuvo, la morocha no pudo ver a sus hijas Algo que la puso muy triste, pero el conductor aclaró el porqué de lo sucedido Romina nos comunicaron por qué no pudiste tener el video de tus hijas Es porque más allá del desafío que cumpliste muchos de tus compañeros habían pedido anteriormente un video de su familia y no se lo dieron, indicó Y concluyó, es por eso que si a una persona de ustedes se les permite romper el aislamiento con un video y tener contacto con su familia, sería algo para todos De esta manera, Romina supo entender la razón y asintió que estaba de acuerdo con su cabeza Para que todos sus compañeros tengan igualdad de condiciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!